Vamos con el signo de Acuario. Para ti, Acuariano y Acuariana, en estas dos señales cósmicas, y me sale la carta de lo simple y de lo ordinario y la carta de la celebración. Dos cartas en donde no tienes por qué complicarte la vida ni complicársela a las demás personas que están a tu alrededor. Este es un momento, signo de Acuario, en donde tienes que celebrar, vivir, tienes que conectarte en la felicidad. Allí está la clave de tu vida. Hoy, por eso debes vestirte de un color azul, para que fluyan tus emociones, sentimientos, de todo lo que estás experimentando. Hoy, te me vistes de ese color azul y vibras con el número 77, el número de la perfección. En esas 10 señales del cosmos, los astros, aquí me están hablando, que es un periodo de ascenso, de crecimiento en tu parte espiritual, emocional y material. Hay una nueva aventura, y sobre todo, vas a estar conectado con personas maravillosas que te abrirán los caminos de forma estupenda. Veo en estas cartas del tarot, una mujer que se va a volver como tu amuleto de suerte. También veo cosas vinculadas con tu familia, atrayendo prosperidad. En asunto del dinero, activas tus finanzas, ahorra en este instante, y no me malgastes. En el amor, los que tienen pareja, deben pasar más tiempo juntos. Y los solteros, estoy observando que tu sexapil, hay una persona que te desea, que quiere tener algo contigo. En la salud, tu piel necesita de un cuidado especial. Ve a un dermatólogo, hazte una limpieza facial, cuídate, ámate un poquito más. ¡Ve!